Y tenemos más información de lo que ocurre en el mundo. Vamos a enlazarnos con Nathalie Salas de La Voz de América, porque oficialmente y de manera virtual ha iniciado la Convención Nacional Demócrata. Esto, por supuesto, que ha venido a cambiar de gran manera a raíz de lo que acontece con respecto a COVID-19. Ella nos va a hablar precisamente de lo que ocurre ya en Estados Unidos con respecto a esta Convención Nacional Demócrata y también de cómo el COVID-19 avanza y, por supuesto, de una reactivación en el ciclo escolar. Sin embargo, hay ciertos inconvenientes. Pero es Nathalie quien tiene todos los detalles. En una transmisión completamente virtual se dio inicio a la Convención Nacional Demócrata. En un acto que fue moderado por la actriz y activista de ascendencia mexicana Eva Longoria, varios participantes desde diversos lugares en todo el país ofrecieron sus testimonios sobre la situación actual. Los temas que asignaron la noche fue la pandemia de coronavirus, la justicia racial y la crisis económica. Entre los participantes estuvieron la ex primera dama Michelle Obama, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, el senador Bernie Sanders y la alcaldesa del distrito de Columbia, Neal Bowser. Y durante un acto de campaña que fue celebrado en el aeropuerto de Whitman, en Wisconsin, el presidente Donald Trump criticó la realización virtual de la Convención Demócrata y lamentó que algunas de las intervenciones de los representantes del partido hayan sido grabadas con antelación. Es por esto que el mandatario sugirió que pronunciaría su discurso de aceptación a la nominación de la candidatura del partido republicano en vivo y desde la Casa Blanca. Las leyes federales establecen que no se pueden emplear recursos ni infraestructura ni mano de obra del gobierno para fines puramente políticos. Y si bien esta norma no aplica directamente ni al presidente ni al vicepresidente, sí que afecta a todas aquellas partes de la Casa Blanca cuya función no sea exclusivamente privada. Y en otros temas, una severa escasez de computadoras portátiles se registra justo en este momento en que muchos niños y jóvenes podrían volver a clases de forma presencial. Y esto se debe a que millones de personas realizan teletrabajo en sus casas y los niños reciben sus lecciones por videoconferencia desde el comienzo de la pandemia. Según el portal Axios, mientras la demanda se ha disparado, la oferta no está al mismo nivel. Y esto debido a que la fabricación de componentes y ensamblaje de computadoras se han visto afectados por los cierres de las empresas alrededor de todo el mundo, pero muy especialmente aquí en Estados Unidos y en China. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Lásguaitero de La Voz de América para TN23.